No se si hago bien, no se si hago mal, no se si decirlo, no se si callar Que es esto que siento tan dentro de mi, hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me hablo de ti, mientras hago, crecí en mi Y encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo, te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos, te quiero, te quiero Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo, te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos, te quiero, te quiero